Es claro que las dos reuniones que hubo la semana pasada con los dueños de la Casa Matriz, Gas Natural Fenosa, dueños de la Intercaribe, no se llegó a ningún acuerdo y por fin llegamos a lo que habíamos pedido muchos, que es la intervención por parte del gobierno, por lo cual garantiza que estos españoles no se sigan buscando de los colombianos y sobre todo de la Costa Caribe.